Hola amigos, bienvenidos al canal, a un nuevo video. El día de hoy es lunes, son las 9 y media y bueno, pues vamos a empezar con nuestro día. Por aquí ya tengo una lista de todo lo que planeé desde ayer para mi día de hoy. Ahorita se las muestro un poquito más de cerca. Y bueno, vamos a empezar con el desayuno, que es lo principal. Mi plan era levantarme desde las 7, 6 y media, pero pues no, simplemente estaba muy cansada. Pero bueno, vamos a comenzar guardando esta fruta, preparando el desayuno y bueno, acompáñenme por favor y quédense en el video. Y miren, por aquí les muestro cómo es que ya organicé mi lista. Es una lista larga y sinceramente hoy no creo poder avanzarle mucho a todo esto, porque como les digo, tengo cita en el dentista, pero bueno, a ver qué es lo que podemos hacer. La casa realmente no está muy sucia, porque bueno, he estado adoptando una nueva rutina, en la cual estoy haciendo la limpieza por la noche, por el día dedicarme más a la parte de los niños, la comida, la alimentación y otras cosas. En sí lo que, miren, me está costando muchísimo trabajo mantener es la lavandería, pero como vieron en el video pasado, pues he estado lloviendo muy fuerte y pues bueno, la tengo que tapar. Aquí está así la cocina, les digo que todo está en realidad relativamente limpio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos avanzar hoy. También quiero decorar un poquito con unas plantas que me hace falta, pero como les digo, la prioridad va a ser hoy la comida, el pan que voy a hornear y pues llevar al niño a su consulta médica. Así que bueno, vamos a empezar con el desayuno. Voy a hacer algo muy sencillo y con lo que tengo en el refri, porque aparte de que es lunes, pues también ya es final de esta semana, es la última quincena y esta quincena sí se vino bastante, bastante larga. Bueno, entonces vamos a acabarnos todo lo que hay, porque esta semana, a fin de semana tenemos que ir ahora sí por la despensa y pues ver qué es lo que nos hace falta. Voy a hacer solamente un huevito con papas y café para tener energía y poder rendir en nuestro día. Y bueno, en lo que se están cociendo nuestras papitas, vamos a empezar con el prefermento para nuestro pan. Por aquí tengo 4 gramos de levadura seca, tengo también 140 mililitros de leche tibia, 250 gramos de harina todo uso y también tengo 28 gramos de azúcar. Voy a estar poniendo aquí en este bowl toda la levadura, un poquito de leche tibia, más o menos la mitad de azúcar y una cucharada de harina. Vamos a mezclar muy bien esto con unas varillas, con un tenedor, lo que tengan a mano y lo vamos a dejar un poquito cerca de la estufa o de una fuente de calor para que esto vaya creciendo nuestra levadura. Y también así pues nos vamos a dar cuenta si esta está en buenas condiciones y si es que nos va a servir para nuestro pan. Y bueno, como aquí somos multiusos y todo hacemos al mismo tiempo, voy a estar poniendo a cocer también por aquí una media pechuga de pollo para la comida de al rato. Y ahorita voy a poner a hervir nada más el agua hasta que esté caliente en lo que preparo el café para seguir con el desayuno. Me encanta el café por las mañanas, ya que esto me despierta mucho, me da energía y bueno, es mi momento, como les he dicho, de darle amor a mi cuerpo por medio de la alimentación, ¿verdad? Ya después también está la parte del cuidado personal, ejercicio, pero bueno, vamos a desayunar, provechito. Ya pasaron aproximadamente 35 minutos, ya está hirviendo el agua, le voy a agregar un pedacito de cebolla, un diente de ajo y mucho cilantro para que le dé sabor al caldito. Ya le agregué la pechuga y le vamos a poner sal, vamos a tapar y a dejar que esto se termine de cocer. Necesito que la pechuga me quede muy suavecita porque luego se les hace como trapo a mis hijos. Miren cómo ya va nuestra levadura, quiere decir que está en muy buenas condiciones. Entonces vamos a empezar con el pan. Vamos a agregar el resto de la harina aquí en un bowl. Yo me voy a estar ayudando en esta ocasión de una batidora porque la verdad es que tengo muchas cosas que hacer, como les digo, y esto me va a facilitar muchísimo las cosas, pero es una receta que bien se puede hacer completamente a mano, sin batidora, solamente con el puro amasado y la verdad es que también queda muy muy rica cuando se amasa sin batidora, pero pues como les digo, es por cuestión de tiempo. Aquí ya voy a agregar en la harina un cuarto de cucharada de sal más o menos, el resto del azúcar, un huevo batido, es un huevo pequeño para la cantidad de harina que les dije. Les voy a dejar de todas formas las cantidades completas en la cajita de descripción. Y vamos a agregar el resto de la leche, tiene que seguir tibia esta y si ya se enfrío, métalo un poquito al microondas o vuelvan a intibiar. También este es opcional, yo le estoy poniendo media tapita de esencia de vainilla para que le dé sabor y ahora sí le vamos a agregar todo el primer fermento que pusimos de levadura a la harina y vamos a comenzar a mezclar. Si lo están haciendo, si lo van a hacer a mano, háganlo con una palita primero para que no se ensucien tanto las manos porque luego cuesta más trabajo quitárselo. Y si tienen batidora, pues bueno, en este momento es cuando lo vamos a poner a batir para que se empiecen a mezclar bien todos los ingredientes. Le vamos a estar ayudando a la batidora un minutito en lo que ésta comienza a agarrar todos los ingredientes, ya después ella solita se va a estar moviendo para que yo pueda avanzar en mis demás tareas que como les digo, pues esta es la idea de utilizar la batidora. Pero como les digo, nada más unos segunditos para que ésta pueda agarrar fuerza. Y ahora sí, miren, ya está solita trabajando, entonces yo voy a empezar a hacer lo demás para irle avanzando en lo que da la hora de ir a recoger a mis niños. Voy a comenzar a lavar los trastes que estoy ocupando. Esto es con la idea de que al final no se nos haga una montaña porque luego eso es lo pesado a la hora de hornear o preparar alguna receta, todo el trasterio que se tiene que lavar. Entonces a mí lo que me ha funcionado es que así como voy utilizando las cosas, pues las voy lavando. Y de igual forma guardar cada cosa en su lugar como la harina, vainilla, aceite, etc. Todo lo que se utilice. Y bueno, ya después de un ratito ya se integraron los ingredientes. Ahorita no es necesario que nos quede una masa perfecta, simplemente que todo esto quede bien este integrado porque son varios, son creo que en total tres fermentos los que le vamos a dar para que vaya creciendo la masa y se vaya desarrollando bien el gluten para que nos quede una amiga bonita en este pan de caja. Creo que no les he dicho pero el pan que quiero hacer es el tipo bimbo o cualquier otra marca. Bueno, es el pan de caja, pan de molde que es para sándwiches, pan tostado, emparedados, como los conozcan. Bueno, aquí ya vamos a estar dejando que crezca esta primera masa. Ya voy a juntar bien con la palita todo lo de alrededor del tazón. Lo voy a estar cubriendo con una servilleta y lo voy a dejar cerca de la estufa. Por aquí ya tengo aparte 25 gramos de mantequilla que voy a dejar a temperatura ambiente para poderla utilizar después de este primer fermento. Y bueno, en lo que está esto voy a ir a escombrar la parte de adentro. Fíjense que a lo que por lo regular siempre dejaba la recámara al último o había a veces que incluso no la escombraba pero ahorita lo que estoy haciendo es darle prioridad a la recámara porque es el lugar en donde dormimos y me parece que tenemos que darle mucha, mucha importancia a nuestro descanso. Es la parte que luego descuidamos y pues es la principal que tenemos que estar cuidando porque pues es la parte reparadora para nuestro cuerpo la que nos da energía la que nos hace funcionar día con día. Entonces no voy a dar una limpieza extrema perfecta no porque pues como les digo tengo un día complicado ajetreado y pues bueno pero sí quiero que se vea recogida sí quiero que las camas estén tendidas la ropa si no la puedo doblar pues no hay problema pero como les digo hay que hacer nuestra hay que organizar bien cuáles son nuestras prioridades y bueno las camas limpias es una para mí entonces es lo que voy a estar haciendo a lo que más me voy a estar enfocando como les dije al inicio un poco de limpieza en las partes que más importan y la comida bueno ya terminé les digo fue algo muy sencillo por ahí se ven varias cosas que pues no tienen orden pero bueno me voy a recostar un ratito es algo que casi nunca hago pero con 10 minutos que me ponga a ver mi serie eso ya me motivó ya me hizo como quedarme un tiempo para mí y me da muchísima energía y ánimos para seguir con mis con mis tareas no tiene caso que me presione y me estrese si realmente no voy a acabar y bueno después de 10 minutitos también dejé la lavadora aquí ya está tallando una ropa ya creció la masa pasaron más o menos unos 45 minutos 50 minutos y miren les vamos a quitar un poquito el gas que se hizo del primer fermento y vamos a agregar 25 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y vamos a terminar de mezclar bien bien esta esta masa para seguir con la receta y pues con nuestros quehaceres lo voy a seguir haciendo ahorita como les digo con la batidora porque tengo que preparar el arroz y lo de la comida para que cuando vengan los niños ya esté y si no y si no me da tiempo al menos avanzarle un poquito más y si no Ahorita nada más voy a poner a remojar arroz Porque como les digo voy a hacer un arroz blanco Unas enmoladas a los niños con el mismo pollo Voy a estarles haciendo unas tortitas de huevo con pollo Y quería hacer suficiente arroz para dos días Pero no, que creen que me quedé sin arroz No me di cuenta y pues bueno Nada más tengo una taza de Salió una taza de arroz y con eso lo voy a estar haciendo Por lo regular hago una y media o dos Para dos días pero Ni modo, así pasa a veces Les digo y aparte como Ya está mi fin de quincena Pues ya hay varias cosas Fin de mes más bien que es cuando yo comí despensa al mes Pues ya me están faltando Ya se coció bien la pechuga La voy a empezar a A desmechar, a desmenuzar En lo que se está haciendo la Se sigue haciendo la masa También la estoy revisando al mismo tiempo Y ya llegando de la escuela de los niños Que me tardo unos 15-20 minutos La voy a comenzar a amasar un poquito con las manos También para mostrarles como es que la puedo hacer Ya me voy Entonces la tapo nada más Porque hay muchas moscas Y ahorita de regreso Seguimos Bueno pues ahorita ya regresé Hace un calor tremendo Entonces vamos a seguir con Con la comida Ya se remojó bien mi arroz Ya lo voy a poner a escurrir Y les voy a mostrar Cómo es que se Tiene que amasar esta mezcla La verdad es que me ayudó la batidora Un 80% Les digo que se puede hacer a mano No hay ningún problema Pero si es como que estar todo el tiempo pegadas a la masa Y pues yo tenía que hacer otras cosas Queda una masa Tiene que quedar una masa elástica Suavecita, manejable Un tanto pegajosa Pero más bien se nos pega a la A las manos Pero no se quedan los pedazos de Harina así como chicloso No sé si me entiendan Pero miren es de esta forma que Que yo la amaso Unos buenos golpecitos también Son buenísimos Para que como les digo Se desarrolle bien el gluten Y la miga quede muy bonita Esta cantidad es más o menos Para el tamaño de un pan Que no hice más Porque pues como les digo Mi molde es muy pequeño Y bueno ya tengo por aquí Lavado mi tazón Le voy a estar este Dejando su Segundo reposo a la masa Le voy a estar agregando aceite Hasta que este Para que no se vaya a pegar Porque esta masa Tiene que doblar su Tamaño Miren es lo que les digo Que no Se tiene que pegar Sin quedarse Sin necesidad de que la masa Se quede en las manos La vamos a doblar así Muy bien La boleamos Y ahora si dejamos aquí En este En este bowl O en el Topercito que ustedes tengan Llenamos de aceite Muy bien de aceite Nuestro Nuestro molde Sin que tampoco Le vayan a echar Así como que tanto Para que se hunda ahí Y con lo que queda En la brochita Vamos a estar barnizando Nuestra masa Para que no se nos vaya a secar Volvemos a tapar Con la Con un Un trapito húmedo Con un plástico fin Con lo que ustedes tengan A mano Y la dejamos acá Hasta que esta masa Doble su tamaño Y bueno Mientras tanto Pues yo voy a seguir Voy a seguir Con la cocinada Y tengo que tender La ropa Que ya Salió de la lavadora Me ha dado flojera No flojera Pero He estado posponiendo Mucho la ropa Porque la verdad Es que aquí donde tiendo Está haciendo muchísimo calor Y por mi tipo de piel Se me hace muy fea Pero bueno Esperemos que se seque Todo esto Mientras tanto Vamos a seguir Ahora vamos a Partir la fruta Estoy así como que Dándole su tiempo Porque antes la partía Y se hacían Luego luego Les digo que los mosquitos Y pues si son molestos Entonces en cuanto Voy a abrir una fruta Así como papaya Ya melón piña Lo tengo que guardar Luego Una amiga me ayuda A conseguir estos Toppers De Betterware Porque yo no conozco Alguien que lo venda Y la verdad es que Si me gustaron mucho Pero pues bueno Ahorita no podemos Llenar los tres Ya está Ya está fin De inicio de mes Más bien O inicio de quincena Ya vamos a tener Todo esto bien Soltidito Pero por lo mientras Vamos a guardar Este meloncito Y bueno chicas Ahora si ya Llegó el momento De darles Último fermento A nuestro pan Ya creció El doble de tamaño El tiempo va a depender También mucho Del calor que haga En donde vivan Y bueno Les digo que este Es el único topper Que molde Que pude conseguir Miren cuanto Ya creció Nuestro Nuestra masita La vamos a Le vamos a dar forma Para que ahora si Va a ser Termine de fermentar Y se le de la forma Del pan Característico De caja O pan de molde Voy a estar ocupando Un poquito de harina Muy muy poquito Nada más Para que no se me vaya A pegar En la barra Y sea un poquito Más manejable La masa Y bueno Ese vaso Que les enseñé No tengo mi rodillo Voy a estar Consiguiendo uno Pero bueno Por lo mientras Me ayudo Del vasito Nada me va a impedir Que este pan Me quede Delicioso O darme el gusto Al menos de intentarlo Vamos a estar Aplanando nuestra masa Que nos quede Más o menos De unos 5 mililitros De grosor Y le vamos a dar Un doblez a la mitad Que quede justo A la mitad Para poder unir Bien estas puntas Y es lo que va a hacer Que la miga Se acomode Ya después Ya después lo vamos a estar Aplastando así Del tamaño De nuestro molde Ahí yo lo puse Para más o menos Guiarme Lo vamos a Estar doblando Muy bien Así De forma horizontal Y vertical Pero respetando El ancho del molde Para que no nos quede Muy doblado Y vamos a comenzar A enredar Muy suavemente Sin aplastar Tanto Para que El enredado Para que no nos vaya A quedar la miga Muy apelmazada O apretado el pan Y bueno Unimos nuevamente El pan Por el medio Y dejamos Vamos a tratar Que la costra Quede en medio Esta unión Que hicimos Lo vamos a estar Barnizando Con agua Para que no se vaya A secar Y listo Ahora si Esperamos Hasta que Duplique o triplique Su tamaño Lo tapamos Con nuestra servilleta Franela O plástico film La servilleta Tiene que ser húmeda Ahora si Porque como va a subir Y dejamos reposar Ya también por ahí Les mostré Que estuve Haciendo la tarea Y pasaron Ya más o menos Dos horas Una hora y media Y ya puse A precalentar El horno A 190 grados centígrados O 360 Fahrenheit Y miren Puse el El pan Como me tengo que ir Lo puse En una fuente De calor Que le da Directamente El sol Ahí en las escaleras Y miren Que rápido Duplicó Su tamaño Esto fue Como les digo El menos tiempo Porque pues Me tengo que ir Y si no Se me vaya a ser Más fea O se vaya a pegar De más Entonces ya lo voy A meter a hornear Lo voy a hornear Durante 30 minutos A 350 Fahrenheit O 180 grados centígrados Depende como vaya Su Como venga Grabado su horno En los grados Y miren Aquí ya pasaron 20 minutos Más o menos Lo voy a estar sacando Y con un atomizador Que sea limpio Y que tenga agua potable Le vamos a rociar Con agua Lo bajo Un piso más Para que no se me vaya A poner O se vaya a quemar De la parte de arriba Ya no le de el calor Tan fuerte No tenía ni papel aluminio Pero si eso pasa Ustedes le pueden poner Papel aluminio Bueno lo vamos a dejar Otros 10 minutos En lo que comen Los niños Y ahorita lo apagamos Ya Miren así quedó Su comida de ellos El arrocito blanco Nada más Sus tortitas De pollito con huevo Porque hay que irnos Con el dentista Chicas Y es corriendo Que ya se nos hizo Un poquito tarde Miren ya queda Ahora se ha horneado Nuestro pan Vamos a comprobar Metiendo un cuchillo Al centro Y si este ya sale limpio Pues es que ya está Aparte la apariencia Pues lo dice todo Lo voy a dejar aquí En el horno Mientras me voy No creo tardarme mucho Pero bueno Aquí que se quede Terminando de enfriar Y ahora sí Vámonos Al dentista Ay chicas Y miren de regreso Se me cayó el canasta Al querer jalar La lámina Para ir por la ropa Y de qué sirvió Se reventó el tendedero Y toda mi ropa Se ensució Ni siquiera sé Yo creo que fue Casi luego luego Ay pero bueno Ni modo Vámonos a la parte bonita Y a la que me motiva Les digo que estas cosas Pasan cuando uno más Tiene cosas que hacer Pero vamos a tratarlo De tomar de buena manera Como les digo Este es mi Momento feliz del día A ver si me quedó el pan Y pues es lo que está haciendo Que todas esas Cosas complicadas Y pesadas Pues les vea yo buena cara Vamos a sacarlo Lo vamos a poner Sobre una rejilla Más o menos una hora Que se termine de enfriar Para después Estarlo enredando Con plástico film Miren qué bonito se ve La verdad es que De apariencia Sí me encanta Tiene la forma Totalmente del pan Bueno Con sus desperfectos ¿Verdad? Pero Miren qué bonito está Yo creo que viene Del tamaño De un pan chico Vamos a dejarlo Que se enfríe Que repose Como les digo Ya aquí pasó El tiempecito Ya pasó Una hora En lo que preparé Mi comida Pero antes de comer Voy a estar Poniendo aquí El plástico En el pan Perdón En el plástico film Y ahora sí que repose Unas dos horas Para ya después Poderlo partir Esto es para que Se ponga más suavecito Para que quede Un poquito más Más húmedo Y no tan seco El pan Ya lo enredamos Y lo dejamos Más o menos Unas dos horas En lo que Vamos a comer Y hacemos otras cosas Miren así es como Quedó mi comida No les mostré El procedimiento Pero Les comparto Una idea Es arrocito blanco Con unas deliciosas Enmoladas Acompañadas Con pollito Crema Cebollita Y lechuga Me quedó Me faltó El quesito Lechito Y bueno amigos Después de Un largo Y pesado día Hemos llegado Al final del video Y Ahora si les voy a estar Mostrando como es que Quedó el pan Un proceso Muy muy largo Pero bueno Esperemos que el resultado Valga la pena Por favor No se pierdan Este Este último pedacito Para ver como es que Nos quedó nuestro pan Y ahorita me termino De este Pero ahora si Voy a tratar de recuperar Este poco de papel En fin Porque no tengo Y ya no me dio tiempo Pasar al súper Para comprar más Pero mañana Que otra vez Tiene Siete milio Voy a estar pasando También para buscar En la semana Los Un molde Les digo Que uno más grande Aquí se me doró Un poquito La cubierta Muy poquitito Déjenme Déjenlos Voy a cambiar De lugar Para que la luz No Nos permita mejor Ver el pan Bueno Ahora si Ya llegó Mi momento Más esperado Del día Vamos a partir El pan Vamos a ver Cómo es que nos quedó Para haber sido La primera vez La pura apariencia Me gusta Esta parte Les digo Que se me doró Un poquito De más Pero Es lo de menos Ahora si Lo vamos a partir Vamos a tratar De hacer más o menos Les recomiendo Que sea con un pan Un este Un cuchillo De sierrita Porque si no Todo se nos va a aplastar Y pues la miga Se va a hacer fea Entonces Que sea con uno De sierrita Y aún así Uy Bueno Se siente Miren nada más Miren qué belleza De pan Uy Está súper suavecito Miren Uy Bueno Miren Nada más Qué delicia No chicos La verdad es De que sí Valió muchísimo La pena 100% Me encantó El resultado Miren Está bien suavecito Por dentro Voy a estar cortando La parte esta Del final Que le dicen La suegra Miren nada más Uy Qué delicioso Bueno Pues ya después Vamos a ver Más recetas De este tipo Miren Qué delicioso Nos quedó Les digo Súper suavecito Esponjoso Y pues bueno Ahora sí No lo voy a cortar Todo Nada más Así como Conforme vaya Preparando Que tampoco Me va a alcanzar Para tontos Sándwiches Yo digo Que para unos Cuatro O cinco Si me va a alcanzar Pero el molde Que tenía Es pequeño Entonces Ya la próxima Esta semana Estaré buscando Uno más grande Para poder hacerlo Ya y tenerlo En casa Sin ningún Tipo de sello Delicioso Porque Está delicioso Amigos Se los juro Y bueno Ahora sí Nos vemos En un próximo Video Muchísimas Gracias Por haberse quedado Hasta el final Por acompañarme En mi día Nos vemos En el próximo Por favor Suscríbanse Compartan Comenten Hasta la próxima Hasta la próxima